Bueno, otra noticia que tenemos de la gobernación precisa que seguridad del Valle del Cauca o del Norte del Cauca pues gana con la desarticulación de bandas delincuenciales que operan aquí en esta región del país. Golpe más grande logrado en el Norte del Valle, planeado y ejecutado por las autoridades a raíz de las decisiones adoptadas en los consejos de seguridad encabezados por la gobernadora y mandos policiales permitió la desarticulación de la banda de los flacos, señalada como responsable de más de 20 homicidios y una red de tráfico de estupefacientes. Fueron realizadas 23 diligencias de allanamiento donde se capturaron 22 personas se tuvieron 5 imputaciones a personas que se encontraban vinculadas también al delito de homicidio pretendía tener dominio sobre 8 municipios en el norte y parte del eje cafetero. La banda de los flacos fue objeto de más de dos meses de seguimiento en donde se detectó la forma como operaban en el corredor del Norte del Valle. Esto hace parte del resultado del trabajo de la ruta por la seguridad de los consejos de seguridad descentralizados donde nuestra gobernadora, la doctora Ilián Francisca Toro en el Norte del Valle ha insistido en que se desmantelen las bandas delincuenciales. El gobierno departamental envió un mensaje de tranquilidad. Decirle a los habitantes del norte del valle que esa banda delincuencial que venía azotando la seguridad en estos municipios ha sido en este momento desmantelada gracias a este trabajo de investigación y de judicialización que se está haciendo por parte de nuestras autoridades. Y decirles que la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía General de la Nación continúa realizando actividades para contrarrestar estos grupos delincuenciales que pretenden dañar la tranquilidad del departamento del valle. Con este golpe el Valle del Cauca avanza en la meta señalada por la gobernadora Ilián Francisca Toro de generar convivencia, seguridad y seguir bajando las cifras delincuenciales en el departamento. Bueno, vamos con noticias agradables. Más agradables, sí. Más agradables. Tenemos que tener noticias desagradables. Tiene que ver con Patricio Petronio Álvarez, algo así. Algo, mire, tiene que ver con los afros. Estaba hablando de los afros, del tema que se dieron un poquito las curules, que le dieron plata. Vamos a hablar de temas más agradables. Miren, el Petronio Álvarez lleva mucho tiempo celebrando. Entonces, en Buenaventura lo quisieron llevar para allá. No, es que allá nació. Allí nació, pero los bonaverenses dijeron no. Dejémoslo en Cali, que en Cali se vuelve más internacional. Pero ya empiezan, están haciendo los preparativos para el petronio. Corfe Cali y la Secretaría de Cultura están trabajando para ese tema. Sí, señor, ya estamos en abril. Este poquito ya. Patricio Petronio Álvarez nació, ¿sabe cuándo nació? ¿Cuándo? Dos años después de que se hundiera el Titanic. Y en el mismo año que se produjo la Primera Guerra Mundial. Ah, sí. En 1914, ese señor, cuando tenía 12 años, salía con una bandeja de empanadas, porque la mamá fabricaba empanadas para sustentar a la familia. Y iba cantando, vendiendo empanadas iba cantando, mientras que su papá era un operario de la locomotora o del ferrocarril, donde ustedes lo vieron. Entonces, pasaron los tiempos y con Peregoyo y otros importantes personajes, comenzó a mostrarse y en rango de aventura, dieron la oportunidad de mostrar su talento al señor Petronio Álvarez. Y le decían, ¡el cuco! ¿Por qué? Porque a la altura de lo que hoy es San Cipriano, ahí pasa el ferrocarril, y entonces hay un pequeño puente, y asustaban. Entonces, el cuco para los hombres y mujeres del Pacífico es Satanás y el demonio. ¿Se acuerdan? Por lo que decían, el cuco a él. Y más adelante... ¿Por qué atrás? Bueno, no sé, el cuco es del demonio, para los hombres del Pacífico. Entonces, Petronio Álvarez, poco a poco, va llegando a Cali y va mostrando su talento, y compone una canción que es un himno. ¿Cuál? Bello puerto de Marni, Buenaventura. Esa canción. Esa canción. Y esa canción lo inmortaliza, y el hombre, además de eso, pues procura tener su emisora, no prosperó la emisora, había una del ferrocarril, y en esos medios de comunicación, le daban la oportunidad a que él, mostrará su talento. A tal momento, que se encuentra en Cali, lo conoce en Cali, un señor, no conoce en Cali, no, en Cali un señor, de apellido Patiño, ¿recuerda él? Germán Patiño Osa, dice que es importante recordar la vida de Patricio Petronio Álvarez, y dice, vamos a hacer un festival en su nombre, y como decía el doctor Oliverio, se hace en Buenaventura, el primer festival, comienza allá, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, entonces Germancito Patiño Osa, que se fue a estudiar allá en Brasil, en su primaria, llegó a Bogotá a estudiar Humanidades, y se convierte en un líder de la visibilización de los procesos afrodescendientes, inmortaliza el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, a tal punto, que hoy en su versión número 20, ha sido declarado Patrimonio de la Nación, Patrimonio Cultural, Patrimonio Cultural de la Nación, el Festival de Música del Pacífico, y con la Feria de Cali, son los dos eventos más importantes que tiene Cali, la Feria de Cali, y el Festival de Música del Pacífico, son los dos eventos más grandes, atractivos por cierto. Y el Festival de la Salsa, no lo deja atrás. Sí, sí, pero yo hablo de los, sin de pronto desmeritar el Festival Mundial de la Salsa, pero si usted se pone a mirar la magnitud, de cuánta gente llega al Festival de Música del Pacífico, fue trasladado inicialmente a Los Cristales, Teatro, el aire libre allá en el Perro Nacional, seguidamente como su colapso, no cabía un negro, un indio, un blanco, nadie más cabía en Los Cristales, fue llevado a la Plaza de Toros, allá tuvo dos versiones, tampoco hubo espacio insuficiente. Entonces, en la administración de Jorge Iván Ospina, fue llevado al Estadio Olímpico, Paso Al Guerrero. Allí, incriminaron a los pobres negros de destrucción, de daño, cosa que fue mentira. Ahí no hubo ninguno daño, pero el Festival de Música del Pacífico, en el Estadio, casi colasa, porque eso tampoco cabía a un negro, ni a un blanco más allí. Y finalmente, fue llevado a las canchas Panamericanas, el Festival de Música del Pacífico, otra versión de la cancha Panamericana, colasó, llenó allá. Y el último festival, lo hicimos con suceso, ahora en la unidad deportiva, allá en la Plaza de Toros. Al lado de la Plaza de Toros. No, al lado del Coliseo del Pueblo, otro liderio. Al lado del Coliseo del Pueblo, fue la última versión. ¿Qué quiere decir con eso? Que ese festival, extrae el sentimiento, de la música africana. No se han perdido, los sabores, no se ha perdido, la costumbre, no se ha perdido el hábito, y el curulao, la marimba, que es el piano de la selva, estremece a eso. Y se le da la oportunidad a las regiones, ¿no? Los cuatro departamentos del Pacífico, y por supuesto, hay alguien allí, que se llama Herencia de Timbiquí, que comenzó a mostrarse, precisamente, cuando yo fui, uno de los periodistas, impulsores de ese grupo musical, y se hicieron grandes allí, y terminaron en Villa del Mar, allá en Chile, que le dieron el premio La Gaviota de Oro. Eso es bueno para visibilizar los procesos que convergen con la afrocolombianidad, que lo meten por allá, como decía yo, no he hecho un informe que saqué por YouTube, que hubo en Colombia un presidente negro. ¿Cuándo? Un presidente en 1861, Juan José Nieto Gil, el presidente negro, y mire que usted, como abogado, usted como abogado, no sabía, ¿sí o no? Lo invisibilizaron, Juan José Nieto Gil, ¿Pero de dónde era Juan José? Juan José Nieto Gil, tengo entendido que era de los lados de Bucaramanga, no sé exactamente. Yo creo que era Guajiro. Guajiro, Guajiro. ¿Y por qué? El Guajiro era Luis Antonio Robles. ¿El Robles? Que fue presidente. No, del primer congresista negro. No, fue presidente de la Dirección Nacional Liberal. Liberal. Robles. Pero venga, ¿por qué fue elegido por votos? Seis meses. Fue un reemplazo, un reemplazo. Estamos en la Confederación Granadina, ¿recuerdan? Por eso es que no figura en... Por eso no figura, pero fue presidente de la República. No, está bien, y tiene derecho. ¿Cómo que no? Han pasado alcalde 3, 4, pero mire, en ese tema de los afrodescendientes, yo digo, ¿por qué los afrodescendientes pelean por una ley si son iguales a mí y a este blanco? No, 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 no. Todos somos iguales y la ley debe darnos el mismo trato. Es que el mismo, el mismo Estado social de derechos, entre comillas, es que han hecho, han hecho de que, de que haya un proceso de exclusión con los afrocolombianos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tipo de marginalidad, de abandono y de estigmatización, es que nace la ley 70, que es producto del artículo 55 transitorio. ¿No es que la ley 70 es el reflejo de que los negros son otra cosa y los negros son otra cosa? no, ¿cómo que no? Es discriminación, es discriminatorio. No, no, es que mire, cuando hay marginalidad, y le voy a hacer, le voy a, le voy a... La ley es muy clara y la constitución es muy clara, el Estado es un Estado social de derecho y tiene la responsabilidad de cuidar la vida, honra y bien de los ciudadanos. Eso es correcto, eso dice, en ese cálculo primero, en el año primero, pero durante, pero durante y mediante... movimientos afrodescendientes hoy en Colombia hay una versión que es musulmán y adoptaron la religión musulmán como su creencia y se separaron... Pero es que la misma, doctor, la misma constitución permite, artículos 18 y 19, permiten la libertad de culto, de conciencia. Entonces, si la constitución de nosotros, firmada el 4 de julio de 1991, que derogó la de don Rafael Muñoz del 86, es flexible, la otra era rígida, entonces permite esto y más, la proliferación de las iglesias y todo eso. Entonces, cuando hablamos de que hay una legislación para los negros como la ley 1482-2012, la ley antirracismo, es porque se han visto, se han percibido, se han sentido efectos, efectos de marginalidad, de discriminación, que de hecho lo hay. La ley lo que tiene que es castigar el racismo y no crear una ley para definir o para que los negros no pongan a esa parte, que los indios no pongan a esa parte, porque hay una ley para proteger a los indígenas. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero, y los demás colombianos, indios, porque ellos se consideran mayorías. No, es que no se... Se autoproclaman mayorías, pero se autoproclaman mayorías. Eso es lo que nos mata, que nosotros creemos que seguimos siendo esclavos. Es como la religión. Que nos discriminan y más discriminan un afro a un blanco que un blanco a un afro. Yo no me atrevería a decir, de pronto, hay vestigios y decía yo un comentario anoche cuando hablaba de la vida de Ben Copiojo, que fue traído de Guinea Bissau con toda su familia y que, pues, afortunadamente hizo los palenques, que hoy hablamos de los palenques de San Basilio, como el negro Bayano en Panamá y como el negro Gaspar Yanga en México que crearon los palenques. Esos hombres y mujeres hoy, doctor, yo le tengo otra versión a ese libro y quiero que le investigue que a usted le gusta meterse en esa cosa. Los palenques en América Latina la construyeron los indios porque los indios le dieron la oportunidad de salir del esclavitud al negro porque el negro no conocía la tierra de América Latina. La conocía el indígena. El indígena construyó los palenques y ahí protegió a los negros. ¿Y sabe por qué los podía proteger? Porque el español no entraba a la tierra indígena porque el indígena lo mataba. El indígena tenía armas y el negro no tenía armas. Eso es el cierto. Eso es cierto. Y luego de que después, después de que ya obtuvieron otra libertad, los palenques fueron apropiados por los afros y lo dedicaron exclusivamente para los afros. Pero esas columnas que usted ve en los cabellos de las negras de otra hora eran las rutas de escape de los afros. Eran los mapas. Exacto. Los mapas. Y esos mapas los hacían en el peinado para los mapas de las naciones. Las indígenas eran quienes conocían la tierra. Eso es innegable. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el negro fue esclavo? Porque el negro no tenía... Es bueno que estemos hablando de historia. Sí, señor. El negro no tenía tres elementos importantes. Autocontrol, autodeterminación y un poco de disciplina. Y se dejó fácilmente, como yo siempre digo, adoctrinar a través de un elemento que es nefasto, que es el terrorismo, la intimidación del blanco. ¿Desde esa época? Por supuesto. Cuando llegaron a Guinea-Bissau, llegaron con redes y con arcabuces. ¿Se recuerdan los arcabuces? Las primeras armas de fuego. Entonces, cuando le disparaban a un negro, eso botaba humo y caía de manera instantánea el negro, contrario a que cuando le disparaban con una flecha que daba vidanco. Entonces, lo atribuían a un dios. Y los negros, los negros, son los africanos negros, muy dados a la creencia religiosa. Cualquier cosa que aparezca distinto a lo tradicional, a lo usual, ellos le atribuían un poder espiritual. Pero esa creencia, no la adquirieron acá en América. No, no, se lo adquirieron de África. Porque es que los negros fueron descubiertos primero por los europeos y después por su constitución de esclavos. Fue que los compraban y los traían para América Latina. Sí, sí, por supuesto. Ellos vienen desde allá con esa dificultad de aceptar que el blanco los mantiene que además uno se queda aterrado y yo te admiro a vos. Gracias. Porque con tu posición vos dignificas la condición de ser afro. Y ese es el grave problema que ha tenido el afrodescendiente que no se siente digno de ser afro sino que muchos de ellos todavía se sienten esclavos. Son tímidos, creen que todo el mundo los persigue, creen que todo el mundo los discrimina y no es así. Mire, lo que ha pasado no serimos inicia. Ese soy yo y hemos salido de la minoría de edad como dice el señor Immanuel Kant y personales que recuerdo como Manuel Saturio de Valencia y como el que le mencioné hace unos instantes Manuel Saturio de Valencia fue el primer negro abogado de la Universidad del Cauca el primer negro Manuel Saturio de Valencia y la muerte de él me duele tanto porque en ese tiempo cometer incendios es decir los pirómanos eran condenados a muerte después de la constitución porque él murió en 1907 fue asesinado en la plaza pública fue fusilado porque lo incriminaron de enamorarse de una blanca en el Chocó de una blanca entonces para poderlo castigar porque era un hombre intelectual al 100% Manuel Saturio de Valencia lo incriminaron incendiaron cuatro casas allá y dijeron que era él entonces como es piromano entonces está condenado a muerte y por eso en plaza pública lo fusilaron a Manuel Saturio de Valencia pero fue incriminado es decir fue incriminado primer abogado primer abogado de la Universidad del Cauca negro ¿no? ¿sabes cuántos abogados negros salen de la Universidad del Cauca de la Universidad de Santa Cruz de Cali de la Libre? ahora salen más negros que blancos sí, sí, sí y por qué por qué se van a la facultad de Derecho ¿sabía por qué? para vender por supuesto para conocer la norma y defenderse y defender el colectivo no muchos negros no muchos negros se creen que ser abogados y se ponen no lo dijo por usted se ponen un saco se ponen una corbata cambian de caminado cargan un maletín ocurre 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 yo recuerdo hace 40 años tenía 30 años lo más importante para un negro para un afro porque no se puede decir negro un afro era ser miembro del cuerpo de bomberos voluntarios y se ponían esa chapota aquí en la sí, sí, sí orgullo ¿por qué? ¿y sabe por qué? porque de esa manera se vestían los capataces y los esclavistas exacto entonces era una copia es correcto y quiere que le diga una cosa porque eso le servía para atraer con mayor facilidad a esa mujer negra ser policía ser soldado ser vigilante de cuadra o centro de seguridad o ser bombero significa poder poder y a mujer le echa mano y está bien está bien muy bien doctor pero además de eso cuando un negro luce esos trajes esos atuendos que usted menciona no lo hace siempre por la posición que tenga él en ese momento adquirida en la cadena o como sea es que recuerdan los vestigios de la escravitud cuando usted veía un capataz bien vestido bien elegante el negro siempre soñó con series y si no miren la serie Kunta Quinte ya vieron la serie Kunta Quinte raíces raíces o pueden ver también otra serie muy bonita llamada Mandinga 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 un Mandinga es un negro fuerte con usted tiene relación Mandingo 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 un negro de casi dos metros dos metros y de una corpulencia penada como Chaca Azulo como Chaca Azulo que tuvo 400 mujeres vamos a ver vamos un momento a unos cortes comerciales y seguimos con esta narración y con esta interlocución entre William y seguimos acerca de los afrodescendientes Allá van los monos tomando a guardián Allá van los monos tomando a guardián y el monos más viejo que pela los dientes el monos más viejo que pela los dientes Al pasar el puente me encuentro Jesús al pasar el puente me encuentro Jesús Karina Lefele quien me encuentro Karina Lefele quien me encuentro yo En diésel captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos Y aunque nos resultaron inquietantes creemos que debemos compartir con ustedes Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada Un televisor prendido que nadie veía Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías Dejar la luz prendida también asusta Desde Diésel, distribuidor y comercializadora de energía eléctrica te invitamos a ahorrar Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente En sonora 1500, en la dictada televisión Gestión visible, una ventana abierta de cara a la comunidad Dirige Jorge Oliverio Muñoz y Selvo Sinisterra Aquí avanzamos señoras y señores disertando temas importantes que tienen que ver con la afrocolombialidad Temas de actualidad y muchísimas gracias Son las 12 del día 12 del día, hora de estar sentado Hoy no boli pánica Oiga, que tacañería, como están cumpliendo años Como están cumpliendo años Cada día hay menos El pobre Papunga ya trabajando Seco Hoy es el día del operador de radio Hoy es el día del operador de radio, claro Y con la garganta seca ahí Por Dios santo Y seca la garganta allí No, no, ya vamos a Entonces Ya vamos a corregir eso Tenemos agua Te sale a las dos, ¿cierto Papunga? A la una A la una, listo Papunguita, tenemos agua Mire, mire esta noticia Agilizarán obras del plan maestro de acueducto ¿Saben para dónde? En Buenaventura A través de Acuavalle, pues Ojalá sea cierto Vamos a mirar la noticia El gobierno nacional decidió adoptar un mecanismo rápido Para ejecutar las obras del plan maestro de acueducto de Buenaventura Para solucionar de fondo La aguda crisis de suministro de agua potable Durante esta reunión encabezada en Cali Por la gobernadora del Valle y el viceministro de Aguas Compromiso total de viabilizar los proyectos En un tiempo ínfimo Apenas recibamos cada uno de los proyectos Le vamos a dar toda la prioridad Vamos a destinar un equipo exclusivo de trabajo Al tema de Buenaventura Lo que tenemos más o menos planteado Es que a partir de septiembre vamos a poder empezar a ejecutar obras El gobierno departamental nosotros estamos comprometiéndonos A dar 20 mil millones de pesos Para iniciar algunas obras Que yo creo que esas las vamos a iniciar antes Porque los tiempos de licitación son más cortos Los nuestros que los que se van a hacer desde el gobierno nacional El fondo Todos Somos Pacífico administrará recursos superiores a los 189 mil millones de pesos Unos 120 mil financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo Y agilizará los procesos Nosotros podamos agilizar la elaboración de términos de referencia Y aspiramos a estar sacando la mayoría de estos proyectos a licitación antes de terminar este año Aquí un nuevo acompañamiento, repito El esfuerzo importante que han mostrado la señora gobernadora y el señor alcalde de Buenaventura Para que esto se concreten Entre las siete horas del Plan Maestro del Acueducto de Buenaventura Para agilizar están El tanque de almacenamiento en Venece y Loma Alta Líneas de conducción, captación y transporte de agua Del río Escalerete Los acueductos de San Cipriano, Córdoba, Citronella y La Gloria Los acueductos de San Cipriano, Córdoba, Citronella y La Gloria